Unos 200 niños fueron abanderados por parte de las autoridades del Instituto Nicaragüense de Deporte. Ellos viajarán al país de Belice este martes 5 de julio a dar lo mejor de sus destrezas en diferentes disciplinas deportivas en la octava edición de los Juegos Centroamericanos que se desarrollarán del 5 al 13 de este mes. En principio quisiera mencionar algo muy importante, esta es parte de la institución de derechos que promueve nuestro comandante Daniel, la compañía Rosario por seguir promoviendo y masificando el deporte en todas sus impresiones, en todas sus etapas. El día de hoy estamos abanderando a más de 197 niños que han participado en un ejercicio, podemos decir, de eliminatoria a nivel de centro, a nivel de aula, a nivel de municipio, departamento, a nivel nacional y que hoy van a representar en los Juegos Centroamericanos que se realizarán del 5 al 13 de julio en la República de Belice. Este es un esfuerzo que hace nuestro gobierno para garantizar las condiciones necesarias para que todos nuestros niños en diferentes deportes puedan representarnos dignamente a nuestro país y traernos más victorias en el ámbito deportivo. Bueno, esta es una primera parte de la delegación que va a partir hacia Belice, donde se van a desarrollar los deportes de baloncesto, fútbol, tenis de mesa y voleibol. En la próxima semana sale una segunda parte hacia El Salvador, donde se van a desarrollar los deportes de ajedrez, atletismo y natación. Entre todos estamos hablando de más de 200 niños y niñas, estudiantes de primaria que han alcanzado el título de campeones nacionales en los Juegos Escolares Nacionales que se desarrollaron en el mes de mayo. Los pequeños quienes viajarán a Belice expresaron que dará lo mejor de ellos para dejar bien representada a nuestro país. Bueno, es una experiencia muy bonita, es un trabajo un poco difícil por los Juegos que nos cuestan con chavalas más altas como con Luffy que les ganamos. Es un trabajo muy duro, esta va a ser una experiencia muy bonita viajar. ¿Van a esforcerse mucho en estos Juegos por traer algunos resultados? Sí, queremos quedar en primer lugar y a defender el título de segundo lugar de los balones de lo que han pasado. Fica una alegría porque es primera vez que voy a viajar y voy a dar todo por el todo para traerse en primer lugar a Nicaragua. Yo no puedo describir la alegría que tengo porque es muy grande la alegría que tengo, porque nunca yo he salido de mi país, es primera vez. Nicaragua es un país de niños, jóvenes y adultos quienes se destacan a nivel nacional e internacional en el deporte. Y en estos Juegos se esperan buenos resultados en esta octava edición de los Juegos Centroamericanos. Julio Mercado Palma, Noticiero 6.